El día de ayer, platicando con una amiga muy querida, pero muy querida, platicamos diversos temas, tanto de infidelidades, de lealtad, de comprensión, de reciprocidad en el amor, de muchísimas cosas. Llegamos a un punto en donde me parece bastante importante tratar de conocerla desde el punto de vista de todos ustedes, en el sentido de que, ¿por qué cuando la mujer tiene a un güey que le demuestra amor, que es servil, que está para ella en todo momento, que es una excelente escucha, que además ve por ella, que no se cansa de satisfacer sus necesidades, de que toda la perra vida le demuestra que está para ella, ¿por qué la respuesta siempre es es que esos vatos nos aburren? Entonces mi argumento es, entonces, ¿por qué cuando tienen un cabrón que las ofende, que las sobaja, que en su totalidad hasta se atreve a mostrar cosas íntimas de su persona y además después, con toda la cobardía, negarlo y grabar conversaciones dices güey ¿es en serio? ¿realmente eso es lo que realmente las mujeres quieren? Yo estoy, yo creo que no, pero ella con un argumento muy pues muy concreto me dice es que nos aburren un güey que todo el tiempo está para ti termina por aburrirte entonces la verdad a mí sí me encantaría conocer el punto de vista de ustedes para entender si realmente las mujeres en su general es lo que piensan tanto mujeres como hombres digo, la verdad es que sí me encantaría conocer su punto de vista y pues tratar de cerrar ese círculo a saber que no necesariamente tienes que ser así ¿no? que tienes que ser ojete en su momento la neta opíname segura también es que sí ahora en su momento va a